Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Se asienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se corrienten en promesa Pensando en corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún 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 día? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a bailar todo el mundo va a bailar todo el mundo es la visión será la idea será la idea será la idea será la idea y viene la vuelta de Cristo fuerza 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 Fue la fuerza, fué la fiesta ¿Oye, qué costura verdadera esta noche? ¿Cómo se dice? ¿Qué es amor? Bumbia, 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 bumbia ¡Yup! ¡Oye! ¿Qué es amor? ¡Fuera! ¡Tiempo el favor del disco! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Unido para otro! ¡Fuera! 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 ¡Ey! 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 ¡Oh, bien! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!